El Universo en Palabras Agujero negro de M87 Esta imagen representa el agujero negro supermasivo situado en el corazón de la galaxia elíptica Mesiera 87, a 55 millones de años luz de la Tierra en la dirección de la constelación de Virgo. M87 posee, al igual que casi todas las galaxias grandes, un agujero negro supermasivo en su centro. Aunque la región en la que se encuentra este agujero negro no es mucho mayor que la ocupada por nuestro sistema solar, su masa es 6.500 millones de veces mayor que la del Sol. Fue observado en el año 2019 por el conjunto de radiotelescopios conocido como Telescopio del Horizonte de Sucesos, también llamado EHT por sus siglas en inglés. El EHT conecta varios observatorios distribuidos por distintos puntos del mundo para conseguir una resolución similar a la que tendría un radiotelescopio del tamaño de nuestro planeta. La fotografía obtenida resulta todo un hito, ya que es la primera vez que se capturó la imagen de un agujero negro. En esta fotografía del agujero negro M87 se muestra un fondo totalmente negro en el que se destaca una figura central. La figura consiste en un anillo incandescente de luz anaranjada. Este anillo está formado por la radiación emitida por partículas de gas que, atraídas por el agujero negro, comienzan a calentarse a miles de millones de grados mientras giran alrededor de este en lo que se conoce como disco de agresión. Esta zona central presenta tal concentración de materia que genera una fortísima atracción gravitacional. De modo que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Por eso se ve un círculo central completamente negro rodeado por la luz distorsionada procedente del disco de agresión. Es la sombra del agujero negro. Las altas temperaturas alcanzadas por este gas son las que producen los brillos y colores anaranjados tan llamativos que observamos en la imagen. Como si de un anillo de fuego se tratase. Es especialmente brillante en la zona inferior, debido a lo que conocemos como efecto Doppler relativista, que provoca que la zona que se mueve hacia nosotros se muestre más intensa, por lo que se ha podido determinar que el flujo de materia que se precipita al agujero rota en el sentido de las agujas del reloj. Las propiedades de este agujero negro han supuesto una nueva confirmación de la teoría de la relatividad general desarrollada por Albert Einstein en 1915. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión Enrique Alonso Ochoa Anabel Benito Aparicio Ana Gil López Lorena Pastor y Radier Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Cácero Castaño Borja Pérez Díaz Y Emilio García Edición de vídeo Celia Navas Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Alejandro Sánchez Sonoboz Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyectos estallidos de formación estelar en galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Trace de la Universidad de Granada El Universo en Paraguay